Y acá está, moviéndose la pelota en sus marcas, listo afuera, comenzó el partido. Acá está buscando el centro Rojas, quieren el cabezazo, arriba hasta ese grande Palestino, remate, ahí están Rojas. Acaricia la pelota, bueno el pase, balón al área, la tiene volado, viene el primero. Venía una referencia por la izquierda, estaba Vicente Beliro para Colo Colo, está Fernández, toca atrás, lo quiere Palestino. Acá está el fútbol de Palestino, movió Villanueva al cabezazo, abajo. Se quedó con la pelota, movió cortito donde está Gabriela, acá está Costa, buen enganche de la muerte, quedó pagando Benítez, toca abajo a media altura. Se en el parapeto, va a levantar la pelota, gira atención al punto penal, está el cabezazo, un hombre en el segundo palo, lo quiere Colo Colo. Arriba, se suma Morales, viene atrás al punto penal, intentaba Falcón, bueno salida, a cerrar Falcón, siempre Jiménez con la pelota, va a caer en el centro, quien espera cerca del punto penal, la cambió para Mico, viene Alborroz, la mete en el área, sale Tocelli, el choque con Volados. Iván, acá está Morales, 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 que quiere el cuarto de los campeonatos, acá está el remate. Jogó por la derecha para Solari, vendrá el enganche, será por dentro, quizás por fuera, fino a la derecha, viene el remate, abajo. Viene el envío, viene cerrado, se queda Tocelli, quiere el golpe de cabeza. Prevenientes, le queda la luna a Villanueva, ya tenía visto por la derecha, acá está Jiménez, lo quiere Palestino, con los pies igual, vale para el portero. Vamos a ver Leonardo Gil, buscó, golazo, gol de Leonardo Gil, en 45 minutos del primer tiempo del partido, dejó petrificado, dejó el palzabado a Tocelli, que miró sobre su izquierda, la pelota ahí, la instaló con belleza en el fondo, de la portería sur del estadio monumental, y con gol de Gil, el segundo en lo que va del año para él, Colo Colo le gana Palestino por un gol a cero. Atremendo lo de Gil. Levanta Costa, la pelota aterriza, buen estado. La zurda de Villanueva, aquí en el cabezazo, abajo, impecable con el pie, gol. Gol de Bruno Romo para Palestino, pasó de todo, el pie de Cortés, luego el travesaño, y finalmente, acometiendo, atropellando como una locomotora a Bruno, el que había acometido de infracción a Gil, en el cierre del primer tiempo. Captura la pelota, Colo Colo, acá está Iván, viene Morales, 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 la derecha de Morales, arrastrado. Solo aparece Dávila, Dávila y la zurda, Dávila, Dávila, gol. Gol de Palestino, Tirotino, Palestino, Bisael. Quizás la primera.